Yo empecé a notar cuando tú estabas compartiendo eso, que es parecido a lo mismo en lo cual empecé a notar cuando Gabriela estaba compartiendo su historia. Y es que cuando nos quedamos en lo superficial, en las historias, en esto, va a ser muy fácil encontrar el que está mal en ti, que está bien en mí, que está mal en mí, que está bien en ti, en lo superficial. El que tú hubieses entrado a algo más que fue escucharlo, te permite estar presente, es esa exploración de la que hablamos de otra dimensión diferente a lo que ya damos, por cierto, y con lo cual filtramos y demás. Y es nuevamente entrar a esa esencia de lo más humano. Y de lo más humano es encontrar la sabiduría de la otra persona. ¿Qué es lo humano? El ser humano no es malo por naturaleza, tiene una funcionalidad y a veces esa funcionalidad se expresa en una adicción, en un comportamiento violento, pero desde lo que está viviendo esa persona lo está haciendo desde la funcionalidad, desde la sabiduría. Lo mismo que tú decías, el notar que una persona está viviendo una realidad diferente y eso no la hace ni bien, ni correcta, ni errada. Lo mismo que contigo es pasar de lo que nos separa a lo que nos unifica, a lo que nos une, digámoslo así, a lo que nos hace, lo que tenemos en común. Y ahí es un espacio muy poderoso porque ya no tienes que salir a batallar el contenido de lo que alguien está pensando. Ya eso es algo de explorar, es algo mucho más profundo y a la vez más poderoso. Ajá, sí.